Barcelona le ganó al Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano y se subió a la cima de la Liga de España tras superar al Real Madrid. Sin embargo, el partido dejó un curioso dato que no le gustó a Xavi Hernández. Es que Marc-André Ter Stegen, el portero del conjunto culé, completó más pases con los pies que cuatro de sus compañeros en la victoria por un acero ante el conjunto dirigido por el Choro Simeone. Hemos abusado de los pases a Marc, dijo el entrenador culé luego del encuentro y los números le dan la razón. Según un informe del diario Mundo Deportivo, el arquero alemán completó 53 pases, un número mayor de los que varios de sus compañeros titulares pero que son jugadores de campo. Alejandro Valde dio 46 pases, Gabi 39, Ansufati 21 y Dembélé 30. Eso sin contar que casi igual a los 54 pases completados por Frenkie de Jong y los 56 de Pedri, por quienes circula una gran parte del juego del equipo. ¡Suscríbete al canal!